El mundo cambió, y mantener el ritmo nos obliga a transformar nuestra visión, replantear los modelos de negocio y agilizar la operación. Para acelerar la velocidad y adentrarnos en el universo digital, es hora de generar ideas disruptivas a la medida de cada empresa, con el apoyo de equipos especializados y un espacio dedicado a crearlas. KPMG Ignition es ese lugar. Donde se unen información, tecnología e innovación. Un espacio donde se construye el futuro. A través de análisis avanzados de información y el apoyo de nuestras alianzas en la industria tecnológica, colaborando con la perspectiva particular de cada industria y negocio, impulsamos resultados confiables. KPMG Ignition es una iniciativa global con objetivos claros. Descubrir ideas, diseñar iniciativas e implementar soluciones diferenciales y tangibles en favor de los negocios. Es el escenario de sesiones virtuales, presenciales o híbridas. Donde codiseñamos y co-creamos ideas innovadoras mediante Design Thinking que resuelven creativamente problemas específicos. Generamos prototipos y brindamos la oportunidad para intercambiar pensamientos que resulten en proyectos novedosos en un ecosistema compuesto por Insight Center, un espacio multifuncional para generar valor, convirtiendo el análisis de datos en hallazgos, utilizando tecnologías emergentes como inteligencia artificial, automatización inteligente, entre otras. Innovation Labs, donde las señales de cambio dirigidas hacia la innovación disruptiva se vuelven realidad. Technology Solutions, con especialistas y tecnología de vanguardia, diseñamos soluciones y prototipos para provocar resultados positivos para nuestros clientes. Llegó el momento de visualizar los sueños para configurar una nueva realidad. El mañana es digital y vamos a construirlo en KPMG Ignition México. Encendamos la chispa de la innovación. Hablemos del futuro. Hablemos del futuro.